¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. El nombre Alcohólicos Anónimos, AA y AA, y su logotipo Círculo con Triángulo Inscrito, no son de dominio público, son marcas protegidas por las leyes mexicanas y registradas por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Es la única autorizada por la AA World Services Inc. para publicar y distribuir la literatura de Alcohólicos Anónimos en México. Contamos con una red aproximada de 14.000 grupos en todo el país, que sesionan únicamente hora y media al día en sesiones de terapia grupal de autoayuda, por lo que no contamos con centros de rehabilitación, anexos, granjas, clínicas de desintoxicación, estancias o albergue alguno. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos, no se pagan honorarios, ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras... Pues bienvenidos este sábado a un programa más de esto, es Alcohólicos Anónimos, el programa de recuperación para las personas que tienen la enfermedad del alcoholismo. Y bueno, pues como cada sábado a las 10 de la mañana, compartimos este mensaje precisamente con los miembros de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, que nos platican un poquito acerca de este programa de recuperación para las personas que tienen la enfermedad del alcoholismo. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la lámina de quién es un alcohólico, cómo podemos saber quién es una persona que es alcohólica. A veces nos preguntamos si es alguien que bebe mucho, que bebe muy constantemente, si es alguien que bebe grandes cantidades de alcohol. Y precisamente por eso el día de hoy nos vienen a platicar. Para las personas que no conocen Alcohólicos Anónimos, que principalmente son los que nos están viendo, personas que no conocen el programa de Alcohólicos Anónimos y que quieren saber si Alcohólicos Anónimos es para ellos. ¿Quién es un alcohólico? Pláticanos quién es un alcohólico. Muy buenos días. Tengan ustedes personas que nos escuchan en redes sociales y que escuchan en este grupo. Y agradecemos al grupo Es Noticia por darnos la oportunidad de pasar este mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y yo también formo parte de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil. Pues, ¿quién es un alcohólico? Un alcohólico es aquella persona a quien la bebida causa un continuo problema en cualquier aspecto de su vida, ya sea laboral, ya sea familiar o económico, social. ¿Verdad? Hay tres tipos de bebedores. El bebedor social, el bebedor fuerte, el bebedor problema. En este punto que nos decías que es alguien a quien la bebida le causa un continuo problema, ¿quiere decir que es alguien que ya empieza a tener, es decir, que el doctor ya le dijo que está enfermo de algo y a pesar de eso sigue bebiendo? Que está mal del hígado y sigue bebiendo. O que ya lo van a correr del trabajo y que sigue bebiendo. O que ya lo va a dejar su familia y sigue bebiendo. Es decir, no puede controlar su manera de beber. No, no puede poder controlar su manera de beber el alcohólico por sí solo. Siempre tiene que buscar la ayuda. Ayuda de otra persona o de un grupo. El bebedor, el alcohólico, pues, cuando tiene problemas con su manera de beber, porque esta enfermedad es progresiva por sus consecuencias, ¿verdad? Al borde de la locura, la muerte. Siempre va a estar pensando que él puede controlar su manera de beber, pero no es así. En mi caso personal, yo nunca pude solo. Tuve que recurrir a… La misma medicina dice que no puede. La religión no puede. Y todos quieren ayudar al alcohólico, pero el alcohólico se vuelve renuente. No acepta. Entonces, el alcohólico tiene que buscar la ayuda. Y en este caso, está Alcohólicos Anónimos que nos proporciona principios para poder parar de beber, controlarla, porque esta enfermedad no tiene cura. No tiene cura y… Y en Alcohólicos Anónimos se va aprendiendo poco a poco a vivir sin alcohol. Hasta llegar a la seguridad. Perfecto. Bueno, pues ahí está parte de lo que es el concepto, porque muchas personas, a veces, la mamá quiere que el hijo no beba, a pesar de que a lo mejor no tiene ningún problema, pero la mamá no quiere que el hijo beba o que el sobrino beba y le dice que es un alcohólico. No, un alcohólico, como nos acaban de explicar, es aquella persona que ya tiene un problema en algún aspecto de su vida. Y a pesar de eso, es la persona que tiene que seguir bebiendo porque su condición así lo lleva a ser. Nos decían que hay tres tipos de bebedores, el bebedor social, el fuerte y el problema. Uno que bebe normalmente dos o tres y se va a su casa. El bebedor que se llega a emborrachar alguna vez dos, tres veces al año, pero sigue haciendo sus labores cotidianas normalmente, es decir, no tiene problemas aunque se haya emborrachado. Y el bebedor problema es aquel que bebe consetudinariamente y no puede parar de hacerlo. Así que, bueno, vamos a platicar de los síntomas característicos de la persona que bebe alcohol. ¿Cuáles son los síntomas? Nos dicen que siente confianza al beber. Sí, muy buenos días. Soy un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y nuestro programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, como lo mencionaban ahorita, dio su testimonio a un hombre que se está recuperando dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y también nuestros grupos de recuperación, también hay mujeres que tienen esa misma oportunidad de recuperarse de la enfermedad del alcoholismo. Y como mencionabas, existen ciertas características que tanto un alcohólico como una alcohólica vive a través de padecer esta enfermedad llamada alcoholismo. Siente confianza. Siempre que a la alcohólica tratan de aconsejarla, su respuesta será, yo bebo cuando quiero y dejo de beber cuando yo quiera. Pero esta persona sabe que se está engañando a sí misma. Muchas veces tomará delante de todos y muchas veces a escondidas. En mi caso personal, bueno, la mujer por lo regular se esconde para beber alcohol, le causan, vive depresiones recurrentes. Es más difícil que la mujer pida ayuda. Pero gracias a la transmisión del mensaje sábado a sábado en redes sociales, están llegando mujeres a los grupos de recuperación de alcohólicos anónimos. Entonces, esta sería la característica de Siente Confianza. Bueno, vamos a ir a un comercial, ahorita vamos a regresar. ¿Cómo viste mi cierre, Adrián? Estuve perfecto, ¿no? Implacable. Dignifiqué mi trabajo. Y la empresa. Al final, el jefe me felicitó. Cerré como siempre, ¿no? Si ya no recuerdas lo que pasó ayer, llámanos. No estás solo, queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Pues ya regresamos a esto, es Alcohólicos Anónimos. Y como nos decían ahorita, esta es una enfermedad que es de hombres y de mujeres. Y aquí tenemos una mujer. ¿Cómo llegaste a Alcohólicos Anónimos? ¿Por qué llegaste a un grupo de Alcohólicos Anónimos? Buenos días, soy un miembro más del Central Mexicana de Servicios Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Yo llegué cuando yo sentía que ya no tenía necesidad de nada, que ya estaba perdida. Entonces, pues fui buscando la ayuda y como si se hubiera el Poder Superior, ahí me estaba un grupo y ahí me metí, me entré, así sin miedo, me entré y me senté en una silla. Solita, nadie te invitó, tú solita fuiste y te metiste al grupo. ¿Y luego? Luego me senté y escuché todas las pláticas y para mí estuvieron todas buenas. Ajá. Dije que estaba bien. Entonces me interesé y dije a la próxima voy a ir a buscar un grupo. Ajá. Pero después llegaron compañeros ya de otros grupos que me dijeron que estaba bien. Me empezó a gustar porque, pues en mi familia yo no tenía comunicación con nadie. Ajá. Entonces yo necesitaba que alguien escuchara, o sea que yo platicara con alguien, dialogar con alguien. Entonces yo empecé a escuchar y me interesó, lo tomé como si fuera mi medicina, mi terapia. Ajá. Porque yo anteriormente ya había buscado este. Es decir, nadie te obligó, nadie te obligó a asistir a un grupo de alcohólicos anónimos. Llegaste, abriste la puerta, te metiste. ¿Cuánto duró esa junta a la que fuiste por primera vez? Una hora y media. Es lo que dura normalmente. Y asistes ahora diariamente a tus juntas. Sí. O sea que, como les hemos venido diciendo, aquí la persona tiene que ir por su propia voluntad. Si la persona quiere, asiste un grupo y si no quiere, bueno, pues será decisión de la misma persona, ¿no? Bueno, pues así, así es como llega. Ahorita nos platicas un poquito más de cómo fue tu llegada a Alcohólicos Anónimos, cómo has permanecido sin beber un día a la vez. Y la otra característica de que nos habla aquí de los síntomas que tiene el alcohólico es que pierde el control. Pierde el control sobre su carácter, pierde el control sobre la cantidad de alcohol que dijo que bebería. ¿Cómo es esta característica de que pierde el control? El alcohólico, pues, pierde el control de su manera de ver. Me voy a tomar tantas, ¿verdad? Por decirlo así, cinco. Y ya no se tomó cinco, sino que fueron más. Porque esto es la enfermedad, es la obsesión de seguir bebiendo, ¿verdad? Y pierde el control. Quiere más, siempre quiere una más, una copa más. Claro. Y otro es que, bueno, lo que decía, siempre desea una copa más. Y también nos habla de que trata de controlar su bebida. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. ¿De qué nos habla este tema? ¿De qué trata de controlar su bebida? Sí, buenos días. Soy un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Y, bueno, de acuerdo a mi experiencia bebida, yo, este, en diez años de actividad de alcoholismo, al principio, yo empecé a controlar, a tratar de controlar mi bebida cuando me empezaron a suceder acontecimientos muy desagradables. Ajá. Yo los empecé a experimentar a temprana edad, a los 16, 17 años. Y, pues, bueno, empecé a hacer actos de mal juicio en las reuniones con los amigos, en donde hacíamos las reuniones con gente en casas ajenas. Y empecé a hacer el ridículo. Y al otro día me contaban todo lo que yo hacía, que me había puesto a llorar tres horas por una mujer. O, este, o había querido agarrar a golpes a alguien porque sentía que se le quedaba viendo a mi novia. Y cuando en real, realmente, pues, eso simplemente era lo que me provocaba el alcohol. Entonces, este, yo, al otro día me hablaban y me contaban todos los actos de mal juicio que yo había hecho. Y, pues, yo decía, no, pues, yo ya, ya no vuelvo a tomar de esta forma. Entonces, este, yo decía, no, pues, voy a, voy a tomar ahora nada más tres o cuatro. O no voy a tomar, o una vez al mes voy a tomar nada más. Pero... O no tomes sin cenar, primero, ¿no? Primero hay que cenar bien o tomar aceite de ricino para que no se se suba. Es que uno, al menos yo en mi caso personal, pues, uno trata de buscar supuestas estrategias para reducir esa obsesión, como decía ahorita mi compañero, esa obsesión que ya al contacto de dos, tres o de la primera, y en mi caso, pues, ya se me olvidaba todo. Y hay gente, hay gente que dice, lo que pasa es que le mezclé, ¿no? Estaba tomando chela y de repente me puse a tomar este ron y entonces le mezclé y entonces por eso me emborraché. O no comí o ese tipo de cosas, este, sí, este, yo también llegué a utilizar esa estrategia de que había mezclado diferentes bebidas y que por eso me... A eso le echabas la culpa. Sí, así es. Pero, pues, es un autoengaño prácticamente. También a veces uno le echa la culpa a los amigos, ¿no? Dice, es que mis amigos son bien borrachos o me invitan o a veces la mamá dice, es que te juntas con malas influencias y es lo que te hace beber. Y son justificaciones únicamente de una persona que tiene ya el problema del alcoholismo, ¿no? El justificar que por eso se bebe, siendo que realmente ya se tiene un problema con la manera de beber. Y, bueno, pues, otra de las características es que bebe cuando no planea hacerlo. Platícanos cómo es este tema de que bebe la persona cuando no planea hacerlo. Sí, es normal que en los inicios se beba solamente en ocasiones y con moderación. Por eso ya vimos los tipos de bebedores. El bebedor social fuerte el problema. Pero a través de que se va aumentando la manera de la enfermedad del alcoholismo y de la bebida, posteriormente le da más importancia al alcohol que a cualquier responsabilidad. Si quedó de llevar a la familia a comer, al parque, o tiene que ir a cumplir con horas extras en su trabajo, ya por ir a beber, ya por lo regular ya no cumple. Ya no cumple, empieza de esa manera a beber cuando no planea hacerlo y ya le empieza a crear repercusiones en sus actividades, tanto familiares, laborales, sociales. Claro. Bueno, y otra de las características es que habla de los periodos de abstinencia. ¿Siempre bebiste o podías dejar de beber y de repente volvías a beber? ¿Cómo era tu forma de beber? ¿Siempre bebías mucho o cómo bebías? Pues, cuando estaba con las compañeras y nada más, cuando, pues sí, se lo podía dejar, no era muy… ¿Cuál era el problema? ¿Que volvieras a beber nuevamente? Cuando tenía problemas. ¿Era cuando bebías? ¿Era cuando empezaba nuevamente a beber? Ok, periodos de abstinencia, ¿cómo tú podías dejar de beber también? Sí, al principio yo, como lo mencionaba hace un rato, pues trataba de controlar la bebida. Y cuando me sucedían acontecimientos así, medio espantosos, pues yo paraba de beber. Ajá, pero podían pasar una, dos semanas, incluso hasta dos o tres meses. O me refugiaba en el deporte o hacía otras actividades. Pero muy escondido dentro de mi mente, yo tenía esas ganas de volver a beber. O sea, esa obsesión sutil o esa idea arraigada, mejor dicho, porque la obsesión, pues… Bueno, era una idea arraigada que la tenía ahí escondida dentro de mi mente, que nada más necesitaba que se presentara la hora, el día, y que todo estuviera completamente arreglado para decir, yo creo que ya no va a pasar nada. Yo creo que me merezco tomarme un trago. Ahí era el problema. Volvía a beber y agarraba otra vez la gran borrachilla. O cumplías la meta, ¿no? Ya les prometí que 15 días no bebí, ya vieron que no bebí y sopas. De hecho, me la sentenciaron en mi casa, porque yo a los 17 años llego a la casa y empiezo a hacer actos de mal juicio. Y dijeron, oye, pues ya con tu papá te detuvimos, porque resulta que también soy hijo de alcohólico. Claro. Entonces me dicen, oye, pues ya tenemos bastante con tu papá y ahora, este, tú… Sales con lo mismo. Sí, entonces ahí, primeramente tuve periodos de abstinencia de uno, dos, tres meses. Después ya no me aguanté y empecé a quedarme en casa de amigos o de la novia para ya… Que no te vieran. Exactamente, o sea, hacía ya mis faramayas de bien borracho y ya llegaba el martes a la casa o el lunes, pero ya no me veían, este… Borracho. Borracho. Claro. Pues bueno, este, también, como dicen, el alcohólico puede dejar de beber y como las cabras, nada más echa para atrás para darse más fuerte, ¿no? Este, otra de las características es la pérdida casual de la memoria o lagunas mentales. ¿Cómo son estas? Pues esto es, este, cuando beben demasía el alcohólico, llega el momento que llega a su casa y el otro día, ¿en dónde se quedó mi carro? ¿Quién me trajo? Pierde todo, todo, este, la… Son las lagunas mentales que el alcohol, este, le hace que la persona alcohólica, pues, se olvide, ¿verdad? Y muchas, muchas de las memorias, en este caso, pues, es una de las lógicas, ¿verdad? De que no saben ni cómo llegó, quién lo trajo, en dónde dejó su carro, quién metió el carro, cómo llegué. Y le pregunta cómo llegué, le pregunta la esposa, y, pues, llegaste, sí, te fuiste a dormir. Y al otro día, como que no supo nada, ¿no? No se acuerda de nada. Ni te quieres asomar, ¿verdad? No quieres. Mejor no me asomo para que no me vean. Bueno, este, la otra nos habla de los sentimientos de culpa. De repente vemos en las noticias, en los periódicos, pues, que alguien ya se colgó, que alguien mató a un familiar, a la esposa, a los hijos, a él mismo, este, porque es otra de las características, precisamente, del alcohólico, los sentimientos de culpa. ¿Nos puedes platicar de esto? Sí, los sentimientos de culpa. Dice, lo más común en los enfermos alcohólicos, como mencionaba, son los sentimientos de culpa, mismos que hacen sentirse rechazados por la sociedad, desmoralizados, y en estas crudas morales siempre existirá la interrogante, ¿qué hice con mi dinero? Y se culpará porque no hay para la comida, para los útiles escolares de los niños, para todos los gastos de la casa. Y muchas veces, este, caen en periodos de depresión, como mencionaba, se sienten desahuciados, descubren su personalidad, andan deambulando muchas veces por las calles, sin importar la familia ni él mismo. Es tan destructible esta característica que, como mencionabas, muchos llegan al suicidio. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que, este, los que nos están siguiendo en redes sociales identifican cualquiera de estas características, no se necesita, este, reunir todas para, este, ser un, un alcohólico, ¿verdad?, caer en este, en estos, este, en esta enfermedad. Basta con tener una o dos para hacerlo. Entonces, los que nos siguen en redes sociales, les queremos hacer una invitación que si están padeciendo y sufriendo la enfermedad del alcoholismo y se identifican con todo lo que les hemos compartido, este, en este momento sobre quién es un alcohólico, las características del alcohólico, los tipos de bebedores, que se acerquen, que se acerquen a los grupos de recuperación que pertenecen a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Asociación Civil. Sesionamos todos los días con una terapia sana y de respeto, hora y media, y nosotros, este, pertenecemos al Área Veracruz 1 y a la oficina del Distrito 3, conformada con 13 grupos de recuperación de alcohólicos anónimos. Bueno, vamos a un comercial y ahorita regresamos. Hola, bienvenida, pasa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marta. Bienvenida, yo también soy Marta. Hola, yo soy Marta. Me llamo Marta. Nadie más quien padece de alcoholismo puede saber exactamente cómo te sientes. No estás solo, queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Pues ya regresamos a esto, es Alcohólicos Anónimos. Ahí aparece un teléfono 800 en donde se puede comunicar en cualquier parte de la República Mexicana. Ahí le pueden dar informes de dónde hay un grupo cercano. En este caso estamos transmitiendo desde la zona norte del estado de Veracruz, específicamente en el municipio de Poza Rica. Y bueno, pues si tienen problemas, en el caso de las personas que vivan en Poza Rica o en esta región, pues ¿a qué grupo pueden asistir? ¿Alguna invitación? Sí, ahorita nosotros estamos funcionando de lunes a domingo, de 8 a 9.30 de la noche. Está ubicado el grupo en calle 5 de mayo, número 802 de la Colonia Las Vegas, en Poza Rica, Veracruz. Y el teléfono es 782-130-9310. Ahí nos pueden contactar para poder, pues si ustedes tienen algún prospecto, algún familiar, alguien que tenga problemas con la bebida, pues no duden en llamar y nosotros podemos asistir a ver qué se puede hacer. Es Grupo Santa Emilia. Grupo Mensaje. Grupo Mensaje. El tuyo. Ajá, Grupo Santa Emilia, ubicado en calle 5 de febrero, número 27, Colonia Santa Emilia. Y cualquier duda pueden llamar al 782-192-4000 y con gusto vamos a atenderlos. Perfecto. Bueno, este, ¿algo más? Sí, este, invitarnos. Este, está por iniciar la 27 Semana Nacional de Uniendo y Compartiendo Esfuerzos del 24 al 30 de enero del 2022. Estamos, este, cumpliendo 27 años desde su inicio, desde el año 1995. Este año 2022 se cumplen 27 años de la celebración permanente de estas jornadas nacionales de información sobre el alcoholismo. En Alcohólicos Anónimos participo ofreciendo información sobre la alternativa de recuperación que ofrece el programa de recuperación de los 12 pasos. Es una semana nacional a nuestros grandes aliados que durante 86 años la comunidad profesional y Alcohólicos Anónimos, juntos, salvando vida. Va a haber módulos informativos para que se acerquen a nivel nacional, uniendo esfuerzos los 14 mil 500 grupos que pertenecen a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, uniendo esfuerzos con las instituciones, con la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Adicciones con Adic, Consejo Estatal contra Adicciones Secas, Petróleos Mexicanos, Pemex, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la Central Mexicana de Servicios Generales de los Grupos de Alanón y Alatín, Centros de Integración Juvenil, Asociación Civil, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Servicio del Estado, Issste, el Instituto Mexicano de la Juventud y Juve, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Instituto Nacional de la Educación de los Adultos, INEA, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Capufe y Lila Croc, uniendo esfuerzos en esta Semana Nacional. Conforme al Área Veracruz I, donde nosotros pertenecemos, van a estarse poniendo módulos informativos. Nosotros, por parte de la Oficina del Distrito 3, vamos a poner en esta Semana Nacional cinco módulos informativos para los que vivan en esa zona geográfica que comprende del Puente del Huele, que hacia el Cerro del Mesón, como mencionabas, aquí en el municipio de Poza Rica. Se acerquen a esa zona, los que vivan en esa zona geográfica. Vamos a estar el día lunes con un módulo de información abajo de las instalaciones de nuestra oficina del Distrito 3, en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 1500 Altos, de la Colonia Casones. Vamos a estar obsequiando en la parte de abajo, en el módulo informativo, trípticos, revistas plenitud, libros, literatura. Y acérquense a pedir más información sobre lo que es la enfermedad del alcoholismo. Si ustedes no la padecieran, ustedes pueden ser conducto de poderle salvar la vida a la persona que está sufriendo y padeciendo la enfermedad del alcoholismo. El día martes de 9 a 11 de la mañana vamos a estar afuera del Centro de Salud Manuel Ávila Camacho. El día miércoles vamos a estar en el Centro de Integración Juvenil con un módulo informativo, igual haciendo la unidad ahí con los grupos de Alanón. Y el día jueves afuera del hospital regional en el área de Capacit, ahí va a estar un módulo informativo. Y el día viernes dentro de la clínica satélite de Pemex. Entonces acérquense a conocer más sobre lo que es la enfermedad del alcoholismo en nuestros módulos informativos. Y van a estar dispersos en todo el municipio de Poza Rica, en los puntos más cercanos a hospitales, centros de salud. Es lo que yo puedo compartir. Ok, bueno, pues ahí está la información. Si usted quiere más información, ya escuchó los teléfonos. Ahí están los grupos que están a su disposición. Y cualquier información extra, ahí aparece el teléfono 800 en donde se puede comunicar para pedir más información acerca de esto es Alcohólicos Anónimos. Por mi parte, pues es todo este sábado. Yo los espero el próximo sábado para que conozcan un poquito más de las experiencias de las personas que han tenido que lidiar con esta terrible enfermedad. Que pase bonito día. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. El nombre Alcohólicos Anónimos, AA y AA, y su logotipo Círculo con Triángulo Inscrito no son de dominio público. Son marcas protegidas por las leyes mexicanas y registradas por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Es la única autorizada por la AA World Services Inc. para publicar y distribuir la literatura de Alcohólicos Anónimos en México. Contamos con una red aproximada de 14.000 grupos en todo el país, que sesionan únicamente hora y media al día en sesiones de terapia grupal de autoayuda, por lo que no contamos con centros de rehabilitación, anexos, granjas, clínicas de desintoxicación, estancias o albergue alguno. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas.